Bueno, varias veces se habían metido, pero no sabíamos por dónde era. En la cocina se han estado robando los desayunos de los niños, también se robaron un balón Golti nuevo, utensilios de cocina, utensilios de aseo, se metían por la parte de la puerta, el tragaluz de la puerta, por ahí se estaban entrando. Y por el techo se metían, del techo de la escuela, por ahí se estaban metiendo. Bueno, poca seguridad en el sector y también poca ayuda de la comunidad, ¿no? Bastante, acá no tenemos celador y la comunidad sí colabora, porque ellos fueron los que nos alertaron de que se estaban metiendo, pero son jóvenes, parece que son de delincuencia.